Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Recientemente, el actor turco Khan Yaman dejó a todos sus seguidores boquiabiertos al hacer una declaración sorprendente en una entrevista que rápidamente dio la vuelta al mundo. En sus propias palabras, Yaman insinuó que él y la actriz Demet Özdemir están al borde de tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas. Con un tono que muchos interpretaron como una mezcla de emoción y seriedad, el actor mencionó, Demet y yo podríamos estar a punto de tomar la decisión más grande de nuestras vidas, despertando la curiosidad de sus fanáticos y generando una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Para quienes han seguido la carrera de ambos actores, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés. Desde que protagonizaron juntos la popular serie Erkénzikus, los fanáticos comenzaron a notar una química especial entre ellos que trascendía la pantalla. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, siempre existieron rumores sobre un posible romance entre ambos, especialmente debido a la complicidad y el cariño evidente que demostraban cada vez que se encontraban en público. La posibilidad de que ambos pudieran tomar una decisión tan importante en este momento ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes sueñan con la idea de ver a Khan y Demet juntos de manera oficial. La declaración de Khan Yaman ha desatado una serie de teorías sobre lo que podría significar la decisión más grande de sus vidas. Algunos fanáticos especulan que podría tratarse de un compromiso formal, o incluso de una posible boda, lo cual sería un sueño hecho realidad para los seguidores de ambos actores. Otros creen que podría estar relacionado con un proyecto laboral importante que los involucraría a ambos, ya que tanto Khan como Demet han demostrado en diversas ocasiones su deseo de trabajar juntos nuevamente. Sin embargo, Yaman no brindó más detalles al respecto, dejando el tema en el aire y alimentando la intriga. Es importante recordar que tanto Khan como Demet han sido figuras destacadas en el mundo de la televisión turca, y sus nombres han resonado internacionalmente gracias al éxito de sus proyectos. Ambos han sabido construir carreras sólidas y ganarse el cariño del público, no solo en Turquía, sino también en diversos países donde sus series han sido emitidas y bien recibidas. Esta situación ha permitido que ambos actores ganen una gran cantidad de seguidores que están atentos a cada uno de sus movimientos, por lo que la posibilidad de que ambos se encuentren en un momento de cambio importante en sus vidas ha generado una enorme expectativa. Algunos medios turcos han señalado que, después de la serie que los unió, Khan y Demet han mantenido una relación de amistad cercana, aunque en ocasiones los rumores de una relación amorosa se han vuelto más fuertes. Los comentarios de Yaman parecen haber avivado nuevamente estas teorías, y muchos se preguntan si finalmente los actores están dispuestos a dar un paso importante en sus vidas. En una reciente entrevista, Demet Ozdemir también había mencionado lo importante que es Khan en su vida y cómo su amistad ha perdurado a lo largo del tiempo, lo cual ha hecho que algunos interpreten estas palabras como una señal de que podría haber algo más entre ellos. Pero, ¿qué tipo de decisión podría ser tan trascendental? La incertidumbre ha generado opiniones divididas. Unos consideran que el anuncio podría referirse a un compromiso, mientras que otros creen que, debido al enfoque de ambos en sus carreras, el gran paso podría estar relacionado con un nuevo proyecto conjunto, quizás una serie o película en la que los dos participarían como protagonistas. La química entre Khan y Demet en la pantalla es innegable, y una producción en la que ambos volvieran a trabajar juntos sería sin duda un éxito rotundo y muy esperado por sus seguidores. Mientras tanto, las redes sociales no han dejado de debatir sobre las palabras de Yaman. Los fans más optimistas ven en sus declaraciones una señal clara de que ambos podrían estar pensando en una vida juntos. Otros, en cambio, piensan que, dada la naturaleza reservada de ambos actores en cuanto a su vida personal, sería poco probable que hicieran una revelación tan importante públicamente sin antes dar alguna pista más clara. De cualquier manera, la relación entre Khan y Demet sigue siendo un enigma y la posibilidad de que finalmente revelen algo más sobre su vínculo es una idea emocionante para quienes han seguido su historia desde Erkentikus. Por otro lado, algunos expertos en Farándula han señalado que esta declaración podría formar parte de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto de ambos. No sería la primera vez que las estrellas turcas utilizan los rumores y la expectación pública para aumentar la popularidad de un programa o película. Sin embargo, dado el tono personal y emotivo de Yaman al hacer esta declaración, muchos creen que realmente se trata de un momento significativo en su vida personal. A medida que pasan los días, la intriga sigue creciendo y los fanáticos de Khan Yaman y Demet Özdemir permanecen atentos a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir las teorías que han hecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.